¿Cómo se forma, en tu opinión, cómo se forma un crítico? Si nos seguimos al crítico de cómic, es muy difícil encontrar una bibliografía, digamos, teórica especializada. Sí que existe de filología, hay bastantes críticos de cómics que vienen de filología y ahí hay un método. Yo vengo de Historia, con especialidad en Historia del Arte. Evidentemente, también vas cogiendo un método, pero por lo menos los de nuestra Quinta, empezamos, o bien en los fanzines, que sería la Quinta anterior a la mía, como os decía antes, o El hijo de Uri, o revistas como El maquinista, donde trabajó, donde colaboró Álvaro Pons, de la Cárcel de Papel. Realmente aprendemos, o aprendimos, o desde luego es mi caso, voy a hablar por mí mismo, leyendo otros críticos, lo que yo os decía antes. O sea, yo aprendí a hacer crítica de la buena crítica, o de lo que yo consideré buena crítica, que es ese parámetro que os decía antes, que no me quiero liar. A partir de ahí, mucho libro teórico, cuanto más libro teórico haya, mejor. Hace 20 o 30 años había muy poquitas cosas. Aquí en España, pues, lo que hacía el Javier Coma, alguna cosa que llegaba, el increíble libro de Óscar Masota, que a mí me fascinó en su día. Pero yo creo que, sobre todo, fijarte en maestros, fijarte en la crítica en otros campos, como decía, yo leí mucha crítica de música, de rock, y también aprender de los fallos de mí mismo. Claro. Porque al final es que, como profesión, es lo que es. Está muy poco profesionalizado. Quizás ahí hay un hándicap de que quizás podamos hablar más tarde. Sí, yo pensaría que dos, o sea, como parte del desarrollo o de la profesionalización de la narrativa, es empezar a darle voces a los que están alrededor, ¿no? O sea, no solamente los autores, ¿no? Me parece que hay por lo menos dos campos donde se puede hablar sin ser autor sobre el cómic, en este caso, ¿no? Y creo que esos dos campos es el campo de las editoriales y el campo de las universidades, ¿no? Entonces, en el campo de las universidades, por ahí leí una entrevista que te hacían y hablabas, ya lo damos para allá, hablabas sobre los vicios de las editoriales. Pero supongo que también las academias deben tener sus vicios, o sea, digo, algo tan pequeño como que seguramente todavía, y créeme que por acá todavía, todavía hay maestros que obviamente van a minimizar a la historieta. No, simplemente eso no entra en el espectro de ellos, ¿no? O sea, entonces...